qué tal compañeros compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa planeta deporte soy jordi gile ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir con vosotros estos momentos estas charlas en donde mejor podría estar a ver dejad de pensar en una playa paradisíaca a ver no estaría mal pero mejor con vosotros y con vosotras aquí en planeta deporte vamos al tema de hecho vamos a coger un avión yo desde barcelona vosotros desde la ciudad en la que estéis viviendo en estos momentos vámonos a bérgamo porque acaba de concluir el partido de ida de los octavos de final de la champions que enfrentaba a la atalanta y al real madrid victoria blanca 0-1 ya os lo digo pero un partido marcado por una jugada que es la polémica de los octavos de final la vamos a analizar la vamos a explicar la vamos a valorar y yo os voy a decir lo que pienso y muchos vais a coger un palo y vais a pegar porque no estaréis de acuerdo conmigo y otros muchos sí que estéis de acuerdo conmigo y eso es lo bonito del debate siempre y cuando los palos sean virtuales a ver antes de entrar en el partido quisiera una vez más agradeceros vuestro apoyo incondicional al canal y a mí y es que la la comunidad del planeta deporte está creciendo cada día y es no para estamos ahí escalando posiciones así que os invito a que sigamos recorriendo ese camino que os suscribáis que activáis la campanita y todo eso tan bonito que hacéis evidentemente los mensajes que son súper importantes a ver va el partido ganó 0 el madrid gol de mendí la segunda parte minutos finales chotazo espectacular mendí hoy ha sido el jugador del partido ya os lo adelanto el madrid ha estado más o menos bien pero mendí ha estado resolutivo porque porque al margen del gol gol importantísimo que puede decantar la balanza definitivamente en esta ronda de octavos de final mendí en el minuto 17 se fue al ataque y en una incursión por la izquierda justo cuando iba a entrar al área pam apareció freuler y lo tiró al suelo falta clarísima de remo freuler sin lugar a dudas pero el árbitro el árbitro que hoy merendó mucho merendó mucho vio la jugada vio la falta y cuando todos pensamos que le iba a mostrar la tarjeta amarilla la amarilla firmamela le mostró la roja la roja en el 17 en una acción muy discutible y por lo tanto la polémica estaba servida gasperini en la banda no se lo creía no se lo creía estaba indignado se estiraba de los pelos y buscaba papu gómez y se había olvidado que estar en sevilla que lo echó prácticamente pero bueno no era roja para mí ahora ya entro en la valoración se puede mostrar roja sí porque lo hemos visto lo hemos visto que el árbitro mostró la roja porque consideró que era una ocasión manifiesta de gol pero es que no lo era era una ocasión de gol pero no una ocasión manifiesta de gol estaba escorado la izquierda un control largo el disparo era complicado era muy complicado que mendí desde esa posición pudiese batir a golini lo podía hacer sí claro evidentemente que lo podía hacer pero decir que eso era una ocasión manifiesta de gol me parece un pelín exagerado puede ser roja evidentemente porque sí que se puede entender que que mendí se quedaba por la parte de izquierda pero ya para encarar a golini con un disparo pero no era una ocasión tan clara como para expulsar al jugador evidentemente esta expulsión ha condicionado todo el partido para bien en el caso del real madrid y para muy mal en el caso de la atalanta el atalanta a partir de esa expulsión prácticamente ha desaparecido ha intentado contener al real madrid a un real madrid que no está brillante y que no tienen jugadores que desborden ni que desequilibren y que realmente aprieten al rival no los tiene pero sí que tiene jugadores que son capaces de mover la pelota de organizar de bascular de crear sensación de peligro hoy isco me ha gustado creo que es el mejor partido de isco en tiempo en muchos meses y bueno pues el madrid hoy con el gasart al 70 por ciento benzema sergio ramos en rodrigo y bueno y ya está con estos yo creo que hoy en madrid le mete 4 al atalanta pero este madrid tiene muchísima falta de gol y ha pagado muy caro muy caro que le falta mordiente arriba le falta mordiente arriba y hoy pues lo hemos visto una vez más en la primera parte vinicius no estuvo mal estuvo estuvo activo pero se fue apagando como suele ser habitual en el jugador brasileño isco asensio más o menos bien pero no son determinantes y los tres que como siempre o casi siempre se salen tony cross casemiro modric estos tres son un valor sensacional para el real madrid esta línea de tres vale su peso en oro detrás sin sergio ramos estaba nacho verán en el eje central por la derecha lucas vázquez tampoco estaba carvajal y mendí por la izquierda que bueno hoy por la izquierda por la derecha en el centro está por todas partes por todas partes mendí que cuando el rival se quedó con 10 tuvo mucha más libertad de movimientos y se atrevió a hacer incursiones ofensivas por cierto que en la primera parte zapata se lesionó el colombiano y dejando a muriel solo arriba a partir de su lesión así que los males se le acumulaban al equipo de gasperini el real madrid en la segunda parte muy tranquilo siguió buscando su oportunidad tardó en llegar tardó muchísimo en llegar hasta el 86 un disparo sensacional desde fuera del área de de mendí no 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 representó la ventaja definitiva para el conjunto blanco un disparo bestial pero a pesar de la superioridad numérica el madrid no mostró una clara superioridad en el juego más allá de tener la pelota del control no tuvo tantas ocasiones claras tuvo llegadas centros pero ocasiones de gol claras 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 dos o tres lo cual es un claro indicativo de que este madrid le falta pólvora arriba y que ante rivales o más modestos o como hoy con un jugador menos como era la atalanta durante 70 minutos prácticamente el partido esa falta de pólvora la paga muy caro muy caro el conjunto de sidenin sidan vámonos a las estadísticas del partido el madrid 70 por ciento de posesión 30 para atalanta con modric cross casemiro isco asensio es relativamente sencillo ante un rival con un jugador menos quedarte con la pelota remate esa portería 19 para el real madrid tan sólo cuatro entre los tres palos de los cuatro un gol el atalanta dos remate esa portería tan sólo dos ninguno entre los tres palos y una sensación de de tristeza tras quedarse con un jugador menos que prácticamente les ha costado la eliminatoria pero queda queda viva este 0-1 es importantísimo para el real madrid porque está una ventaja importante decisiva pero pero el atalanta es un equipo que en 10 minutos como decíamos otro día 25 ante el napoli te mete 4 y atalanta da igual jugar en casa que fuera además no hay público así que el real madrid ha dado un pasito para colarse la ronda de cuartos de final pero 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 no está decidida está esta eliminatoria de octavos atalanta es un equipo duro y dentro de un mes con zapata recuperado y con mucha con hambre importante dado que esta expulsión les va les va les va a picar les va a hacer todavía en quedar el partido vuelta con más ganas atalanta será será un rival muy peligroso para el conjunto blanco así que en definitiva el real madrid ha hecho un partido inteligente porque a pesar de jugar con 11 tenía muchas bajas y de jugadores clave sergio ramos carvajal benzema hasard rodrigo jugadores importantes ha tenido paciencia ha esperado su oportunidad ha tardado en llegar el gol pero pero lo han trabajado y llegó era importante no recibir ninguno no encajar y al menos llevarse un gol de ventaja y el madrid lo ha hecho podría haber sido dos o tres sí pero el 0-1 también es un buen resultado para para ciudad y compañía así que compañeros y compañeras seguiremos hablando de este partido gracias hasta luego chao chao disfrutar